Música 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 Muy buenas a todos, soy Verse chicos y bienvenidos a otro video de suscriptores Bueno, otro video, otro mapa de suscriptores Y bueno, este mapa la verdad es que ya me han puesto aquí un checkpoint para hacer de noche pero yo no puedo dormir por el creepypasta Creepypasta, fuck you Y como ya os digo cuando veis este video seguramente ya habéis visto otros en el que comento que no puedo dormir y que me ayudéis a quitar el creepypasta mod, casualmente me habéis ayudado para poder dormir, pero es que como yo ahora mismo tengo tiempo libre, he grabado como 5 o 6 mapas así del tirón, así ya como tengo como 80 mensajes privados con mapas pues voy haciendo de gente que me pregunta ¿Has hecho mi mapa? Pues ya sabéis que llegarán todos, todos llegarán con el tiempo voy a jugar todos los que pueda y los que me parezcan, vamos, todos. Bueno, no romper nada menos que se te diga, jugar en pacífico, disfrutar el mapa, ya tenemos en pacífico Comenzar, aquí me ha puesto una fuente, FUGA, eh, FUGA si, una fuentecilla vale, vamos a empezar what, where, where, where I am where I am, prueba uno por roncola, me suena este hombre ya, esta pola es de suerte son dos palancas las correctas que, what vale, pues esta y esta he abierto algo he abierto algo hostia uy, pero no se abre nada ¿no? no se abre, no se abre ¿Estáis por aquí? vamos a probar esta dos para abajo, esta dos para arriba esta dos para abajo, esta dos para arriba esta dos para abajo, esta dos para arriba ahora, perfecto no se ni como lo he hecho ha sido un poco de suerte pero es que no puedo dormir no puedo dormir no puedo dormir tío, es una mierda por eso y aquí hay un parkour de lava ya buah, 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 buah no puedo dormir fuck this, fuck this tienes que ponerme una palanca de estas de spawn ponéis una palanca de spawn en esta parte tienes que hacer parkour con lava lo típico, vaya LOL o sea, es para joderme la vida ¿no? vamos a tirar esto aquí porque sé que lo voy a perder es que es que lo voy a perder chicos es que me estoy viendo ya en el parkour de lava perdiendo mi manzana y mi pescado frito pescado cocido ¡Bien pescados! bueno, coño, como era para tirar todo tomas por culos 60 pescados y ahí vamos, ya empezamos con el parkour ya ahí, fuck bueno chicos, perdón el corte pero me he quedado aquí justo en el parkour así que vamos para allá oh mira, como lo hiciera la primera sería el jodido dios del parkour ya, eh vale, como subo aquí no, tío es que eso es difícil eso es imposible no no, voy a aparecer aquí joder, joder, joder joder bueno, por lo menos tengo esta cosa abierta mira, me da igual perder los pescados fritos me da igual todo, voy a saltar así conforme me llego ya fuck yeah fuck yeah fuck yeah fuck, vale vale, es ahí el problema bien, bien, he subido, he subido, he subido pa, tío, pero es que me ha... ostias, como está aquí el tema, eh uf, tengo que salir de arriba, no? o donde tengo que ir? vamos a ver es que no puedo hacer de noche, no puedo dormir duerme, ves duerme 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 fucking creepy pastabón duerme quiero dormir, joder vale vale, esto esto era ahí estamos me engancho me engancho me engancho me engancho me engancho sube, sube, por dios sube, sube sube y don't fuck me don't fuck me lo he perdido todo lo acabo de perder oh Burst Gamer has perdido todo lo que tenías en tu vida me han ... me han fuqueado, eh ahí estamos ahí estamos uy, uy, uy uy, 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 ui, como se pone aquí el tema, eh sube, tío sube sube, joder sube, que no cuesta tanto brazos cortos sube hostia a ver si puedo subir vale esto lo tengo ya controlado el tema del parkour sube tío a ver es que no tiene sentido coño no sería por allí no sería por aquí coño hago yo ahí subiendo por esas cosas trepando sin más por ahí no tío dios dame paciencia dame paciencia que como me des como dirían fuerza pues partiría el mapa tres cachos vamos a ver otra vez pam uno dos ya voy a tope ves tan a tope que me caigo y me quemo puta lava puta lava os odio mucho cuando me quedáis mapas con lava en el fondo de mi interior yo os estoy odiando nada es broma os quiero mucho pero me hacéis mapas para reiros ¿no? de mi vale vale es que no entiendo no tío no 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 fuck this fuck this city vamos a ver vale perfecto vale perfecto vamos a ver si no cuesta tanto joder si lo estamos haciendo de puta madre yo me estoy cayendo más de la cuenta vale perfecto ya lo tenemos yo no se donde iba con esas cadeas antes iba a hacer ahí un poco el idiota a ver lánzate te salvará hombre yo ya yo me fío todo de minecraft uff me has dejado me he fío de ti pero me has dejado ya he hecho una me he asustado con eso eh vale no tengo nada me he dejado todo tío esto para hacer de noche y no voy a tirar de game mode si muero eh esto que es que es esto que hemos hecho aquí hemos hecho un pico no eso no puedo cogerlo si dame dame el pico dámelo tengo roca a ver crafteo prueba 3 a ver que quiere vamos a ver crafteo el crafteo está arribita esta prueba es de supervivencia tienes que construir una mesa de trabajo un pico un hacha una palanca para colocar lo que es de arriba ver de arriba oh what this this cava aquí vale pero es que si no consigo el pico estoy jodido el palo ese el palo hostia no llega puedo ponerme un palo con el game mode porque no puedo cogerlo ahora ahora que parece que he caído si bien bien vale solo tengo uno de roca y con un palo y uno de roca creo que no se hace nada no bueno vamos a empezar a hacer la mesa de trabajo quiere que haga un pico ¿no? a ver crafteo hemos tenido que ajustir una mesa de trabajo un pico una hacha y una palanca lo que no se hace es la palanca yo creo que la mesa de trabajo y lo otro si que se hace vamos a ponerlo 8 vale y era una vale este año estaba con una, dos, tres, cuatro y tengo la mesa de trabajo vamos a colocar la mesa y vamos a hacernos ya el hacha creo que era así el hacha vale pero necesitamos más madera ¿verdad? vale a ver ¡para! ¡para! me ha gustado cuando hace eso voy a hacerme la verdad es que me ha puesto bastante madera eso se agradece mucho no sé si se puede hacer madera con este tipo de a ver stop it stop it sí a ver si puedo era palo es que necesito más palos ¿no? ¿cómo era para hacer un palo? vale palos cuatro palos esto es un hacha ahí estamos esto sería un pico estamos ahí haciendo mis pequeños crafteos vale con el hacha equípate con el hacha vamos a hacer un poco de madera fuca madera coge lo que no se hace es la palanca ya os digo aunque si no recuerdo mal la palanca a ver si la consigo hacer la palanca era palo aquí roca aquí cuando miré el tutorial ahí haciendo vale cava aquí vámonos para abajo hay que colocarla ahí ¿no? esto es hierro o sea es oro diamante ¿seguro que es aquí? bueno pero el diamante no se puede coger porque lo voy a partir necesitaría un pico mejor me ha dicho que colocara la a ver espérate voy a volver a leer para colocar en el bloque verde de arriba ¿soy retrasado? no veo ningún bloque verde de arriba vale allí perfecto pues a ver sí, sí, sí aquí ya van saliendo las cosas solas vamos ahí estamos vamos a poner la palanca ¡tachán! ¡vamos, verse! toma ya ya seguro que IP sería seguro que lo es el que está atascado y no se va a hacerlo porque es un noob pero no va aquí va a parecer algo algo de Fucón troncola post atacosa y otro botón a ver leamos qué nos dice este hombre a ver vamos a leer has terminado el mapa te espero una sorpresa coloca el botón en el bloque verde y disfruta ¿qué más he hecho? Fucón ¡Fucón! ¡Fucón! ¡ay, cómo me gustan a mí los petardos estos de fallas esto es un tonto guapo ¿eh? fíjate que lo fuisteis con el tumor in test pero la verdad es que está muy guapo ahora, ¿eh? a ver cómo sale ¡Fucón! ¡Fucita! hombre, es que me merezco ahí que he pensado ahí en colocar cuatro bloques para subir hacia arriba ¿eh? ¡Fucita! bueno, pero esto yo creo que los petardos no paran de salir ¡Fucón! ¡ay, ay! encima este hombre me va poniendo encima un petardo ahí con la morir yo también quiero subir hacia arriba joder ¡Fuc this! bueno chicos espero que os haya gustado el mapa ya sabéis déjame ahora no paran de escuchar los petardos me voy a alejar un poquillo por Dios espero que os haya gustado el mapa la verdad es que está está muy guapo muchas gracias por dedicarme este tiempo para crearme este tipo de cosas que a mí la verdad es que me gustan mucho como si me metéis un parkour con lava yo os voy a empezar a odiar ya pero bueno ya sabéis que voy a mandarme vuestro mapa mensaje privado de YouTube de que nos vemos en el siguiente live en el siguiente vídeo si queréis sabéis comentarme dejadme un like un abrazo y hasta la siguiente